A ver, quiero que me acompañen en este estribillo, por favor. Ustedes la conocen. Para Charly. Muy buenas amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, el día de ayer el mundo de la música y por sobre todo el mundo del rock sufrió un golpe duro porque nos acaba de dejar físicamente el maestro Charlie Watts, un baterista legendario para el mundo del rock. Y fue un día triste, ¿no? Un golpe duro porque músicos de la talla de Charlie Watts hay muy pocos ya. Porque obviamente la música de esas épocas, de los Beatles, de los Rolling Stones, se producía de diferente manera que la de la música de hoy en día. Ahí los músicos tenían que pelar y tocar sí o sí bien porque se grababa todo de una, no había mucha edición para corregir infinitos factores que hacen que esos músicos sean grosísimos. Este tutorial es una excusa para darle un pequeño homenaje, ¿no? Así que bueno, les voy a pasar este clásico de los Rolling, que no pueden no saberse, un tema emblemático. You can't always get what you want, de los Rolling Stones, tutorial para guitarra acústica o criolla. Y bueno, les voy a pasar los acordes, rasgueo y algunos punteos que hace Keith Richards. Algunos arreglitos como para darle algún ingrediente. Y bueno, si les interesa el tema de hoy, como siempre, quédense hasta el final porque va a estar bueno. No se olviden de suscribirse, así me dan una mano y de paso se va agrandando este hermoso fogón. Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de los Stones. Empecemos. Muy bien, acá estamos. Vamos a ver qué onda, cómo es la cuestión, cómo se toca este temazo. Esta canción está en el tono de Do, ¿no? De Do mayor. Ahí. Y bueno, los dos acordes que se van a repetir a lo largo del tema son Do y Fa. Así, Do y Fa, Do y Fa. Pero bueno, vamos a ir variando un poquito la forma de hacer los acordes. Y bueno, este tema se toca con el capotraste, ¿no? Creo que usan el capo acá y el Do lo hacen como si fuese un Sol, ¿no? Ahí. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer acá abajo. Como siempre yo acostumbro a sacar las canciones sin ningún tipo de artefacto ni afinación rara. Así que bueno, en la intro tenemos el Do y el Fa. Pero lo vamos a hacer de esta forma, sí. Así que bueno, para la intro arrancamos obviamente con el Do, ahí. Vamos a hacer este Do. El Do mayor pero con la primera cuerda en el traste 3, que es un Sol, ¿no? Ahí. El Do lo hacemos así y el Fa así. El Fa también con la primera en el traste 3, ahí. Esto es solamente para la intro. Después a lo largo del tema, si ya quieren poner el Do natural ahí y el Fa natural ahí. Pero bueno, para la intro hacemos así para darle otro toque, ahí. Así que bueno, este Do se hace así, ahí. La primera cuerda en el traste 3, que es el Sol. La segunda traste 1, cuarta traste 2 y quinta traste 3, ahí. Tenemos el Do. El Do suena de la quinta para abajo, ahí. La sexta traten de que no suene. En todo caso le pueden poner el dedo pulgar ahí. Ahí para que no suene. Y el Fa lo hacemos así. Ahí. También con la primera cuerda en el traste 3, ahí. La segunda en el traste 1, tercera traste 2, cuarta traste 3 y la sexta traste 1 con el dedo pulgar. Ahí. Ahí tenemos el Fa. Y la quinta cuerda no suena. La pueden tapar, digamos. Ahí. Ahí. Do y Fa. Y bueno, empezamos haciendo este rasgueo. Lo que hacemos acá es levantar este dedo, dejando la cuarta al aire, así. Ahí. Levantan y apoyan. Así. Ahí. Levantan, apoyan. Ahí. Dejando la cuarta al aire, ahí. Ahí. Y después del Fa. También levantan este dedo y dejan la tercera al aire, ahí. Ahí. Levantan y apoyan. Ahí. Ahí. ¿Ven cómo levanta el dedo? Ahí. Ahí el rasgueo. Empezamos. Ahí. Arriba, abajo, arriba, abajo. Ahí. El rasgueo es abajo, arriba, abajo, arriba. Eso como ustedes quieran. Todo para abajo. Arriba, abajo. Abajo, arriba, abajo, arriba. Eso va variando. El rasgueo depende de ustedes, digamos. Es como les salga de adentro a ustedes. Pero bueno, el arreglo que les quiero remarcar es este. Que levantan el dedo, dejan la cuarta al aire, así. Ahí. Ahí. Y para el Fa. Ahí levantan y dejan la tercera al aire. Ahí levantan y apoyan. Y bueno, así sería la intro, digamos. Y la primera estrofa también pueden hacer lo mismo, digamos. Los mismos acordes, así. El Do ahí y el Fa ahí. Siempre con la primera en el traste tres. Ahí. Ahí para la estrofa lo mismo. Y bueno, disculpen lo que sabe en inglés. Estoy tarareando la letra, no me la sé. Solamente es el estribillo. Pero bueno, es eso nomás. El Do y el Fa. Ahí. Ahí, acuérdense. Si pueden levantar el dedo así. Ahí. Y en el caso del Fa. Ahí. O si no pueden hacer la base sin levantar el dedo. No hace falta. Ahí. Ahí. También queda bien. Y uno rasgueo así. Ahí. Dos para abajo. Arriba. Dos para abajo. Y después. Ahí. Abajo, arriba, abajo, arriba. Ahí. Y lo mismo en el Fa. Ahí. Do. La intro de las trofas exactamente igual. Y el primer estribillo también pueden hacerlo exactamente igual. Ahí. El Do con la primera en el traste tres. Ahí. Y el Fa ahí. El mismo rasgueo todo. Ahí. Do. Fa. Y pasa en Re. Ahí. Rasgueo para abajo. Después Fa. Ahí. Hacer un rasgueo para abajo en el Re mayor. Bueno, el Re ya lo conocen, ¿no? Así. Primera y tercera traste dos. Segunda traste tres. El Re suena de la cuarta para abajo. La quinta y la sexta nos suena. La tapamos con el dedo pulgar ahí. Y después, acá sí, ya pueden tirar el Fa natural ahí. El Fa que conocemos todos ahí. Con cejillas ahí. Ahí. La cejilla traste uno. Tercera traste dos. Cuarta y quinta traste tres. Ahí. 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 Re. Re. Fa. Y después, do, fa. Y después, do, fa. Ahí. Los acordes que predominan en toda la canción son el Do y el Fa. A partir de acá ya, si quieren, hagan el Do natural así, con la primera al aire ahí. Ahí. Y el Fa así. El Fa común, ¿no? Ahí con cejilla. Ahí. Rasgueo para abajo. Rasgueo para abajo. Y bueno, acá que hay Richards, hace como una base, así, después del estribillo. Ahí. Hace como unos riffes acá. Esto se escucha muchísimo que hace en el show de Rock'n'Roll Circus del año 68, en el video. En el Do hace esto. Ahí. La sexta cuarta traste ocho. Después de... Toca tercera y cuarta traste diez. Después tercera y cuarta traste ocho. Ahí. Quinta traste diez. Ahí. Después de vuelta, tercera y cuarta. Ahí. O si quieren pueden tocar solamente la cuarta, ahí. Ahí. Cuarta traste diez. Ocho. Quinta traste diez. Cuarta traste diez. Ocho. Quinta traste diez. Cuarta traste ocho y diez. Y empezando con la sexta en el traste ocho, ¿no? Y después pasa al Fa, que hace... Lo mismo, pero a partir de la quinta cuerda, acá. En el traste ocho, ahí. Después tercera traste diez. Ocho. Cuarta traste diez. Tercera traste diez. Ocho. Cuarta traste diez. Tercera traste ocho y diez. Ahí. Y en el Do, acá. Y en el Fa. Ahí. O si no, hagan la base con el Do y el Fa. Ahí. Y después sigue todo con Do y Fa. Ahí. Do, Fa, Do, Fa. Al principio nomás metimos el Do así y el Fa así. Como para darle otra onda. Pero después del primer estribillo ya podemos hacer el Do normal así. Y el Fa así. Y bueno, después se repite todo, ¿no? La estrofa con el Do y el Fa. El estribillo también. Ahí. Bueno, acá cambiamos un poquito el rasgueo. Hacemos... Ahí. Más suelto, ¿no? Ahí dos para abajo. Dos para arriba. Y dos para abajo. Lo mismo en el Fa. Ahí. Y en el estribillo cuando pasa a Re, cuando dice, But if you try sometimes... Acá. Ahí, todo rasgueo para abajo. Ahí. Ahí en el Re hacemos todo rasgueo para abajo. Y el Fa también. Y bueno, durante las estrofas se escuchan estos arreglos. Ahí. 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 Se escucha eso. Ahí, primera y tercera, atrás de cinco. Arrastramos hasta atrás de tres. Ahí. Y... Volvemos al atrás de cinco. Ahí. Eso se escucha mucho casi. Y bueno, durante todo el tema, todo igual, ¿no? El Do y el Fa. Estrofa. Do y Fa. Do y Fa. Estribillo. Do y Fa. Do y Fa. Después, Re mayor. Fa mayor. You can watch it. Y Do y Fa. Después, a la mitad de la canción, hay una parte que cambia, ¿no? Esa parte que hace... Ahí. Hace un La menor, ahí. La segunda, atrás de uno. Tercer y cuarta, atrás de dos. El La menor suena de la quinta para abajo. Después... Acá en realidad hace un Sol con bajo en sí, ahí. Ahí toca desde la quinta. Quinta, atrás de dos. Primera y segunda, atrás de tres. Después, Fa. Re. Sol. Ahí. Y ahí se escucha el puntero, ¿no? Este. Este. Ahí. Hace unos Yates acá. Mientras hace esto. Ahí. Este Yate es muy sencillo, ahí. La segunda, atrás de diez. Primera, atrás de ocho. Traste diez, ahí. Estiramos, ahí. Bajamos. Ocho, diez, ahí. Ahí. Después. Ahí, está todo acá. Ahí. Son estas tres notas, nomás. Primera, atrás de diez. Ocho. Y segunda, atrás de diez. Y bueno, esa es la única parte que cambia. Después sigue todo igual. Ahí, Do y Fa. Y pueden mandar esto, ahí. Bueno, después todo lo mismo. Do y Fa. Después a lo último, creo que se acelera la canción. Y lo pueden terminar con el Re. Y termina con el Do. Y bueno, ahí están los acordes. Algunos arreglos que podrían hacer. Y bueno, ahí están todas las partes de la canción. Y bueno, espero que se haya entendido más o menos. Y bueno, hago este tutorial solamente como una excusa para darle mi humilde homenaje al gran Charlie. Buen viaje, maestro. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si les fue útil, háganmelo saber abajo en los comentarios. Si les gustó, déjenme su pulgar arriba. Y bueno, como siempre, mil gracias por estar ahí del otro lado firmes, bancando los trapos bien ahí. Nos estamos viendo en el próximo video. Se me cuidan mucho y les mando un gran abrazo, guitarrero.